¿Cómo te sentís? ¿Qué tal? Triste. ¿Por qué estás triste? ¿Por qué no tenemos con qué comer? No tenemos con qué comer menos. ¿Por qué te vaya a dar rato un poco a mucho? ¿Por qué no tienen que comer? No tenemos pesto. ¿No tenemos pesto? No. ¿Y cómo le hacen para comer a veces? A veces comemos tortillas, cosas. ¿Tú me aconsejamos? Al parecer las niñas están por acá. Vamos a ver. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien. Bien. ¿Ustedes son las niñas que viven en la casa que está acá? Sí. Sí. ¿Nena, qué llevas ahí? Maíz. Maíz. Baja eso porque se ve pesado. Espérame. Ahí, dale. ¿Qué llevas ahí? ¿Qué estás vendiendo? ¿Maíz? Sí. Sí. ¿Nena, y qué llevas ahí también? Maíz. ¿Maíz? Ajá. Y contame, ¿para qué estás vendiendo ese maíz? ¿Ese maíz es de ustedes o ustedes le están vendiendo algo? Están vendiendo. Sí. ¿Aquí, para qué están vendiendo ustedes el maíz, nena? Para encontrar pisto. ¿Para encontrar pisto? ¿Encontame, Nena, para qué están vendiendo maíz? ¿Algunos quesalitos? ¿Algunos quesalitos? Ajá. ¿Y tu mamita? No, usted ya está trabajando. ¿No está trabajando? Sí. ¿En qué trabaja? Ella sí le ayudó a mi papá en la milpa. En la milpa, o sea que ese maíz que ustedes tienen aquí es el que están cosechando, es el que ustedes cosechan para poder vender. Sí. Contame, nena, ¿cómo está la situación de ustedes? ¿Por qué recibimos llamadas de ustedes? ¿Pero queremos saber un poco de ustedes, de tu familia, Nena? Mi papá, él ya no trabaja, él está mal de su ojo. Está mal de su ojo, ya no puede ver mucho. ¿Ya no puede ver mucho? Ya no. ¿Entonces, ¿a quién se ve? Parece que 78. ¿78? ¿78? Ella tiene 51. ¿51? Ajá. ¿Y cuándo está en el apuntado? No tenemos de comer, trabajamos. ¿Ustedes trabajan? Sí. ¿Para poder mantenerse? Sí. ¿Ya estás estudiando? Sacé secto, pero ya no me dieron el estudio. ¿Por qué no tienes? Ya no hay dinero. ¿Ya no tiene ninguna de sus espacios? Ya. ¿Y qué hacen dinero? ¿Cuándo lo tiene? Hay veces con el doctor Gonzalo. Doctor Gonzalo. ¿Y los quetzalitos que ustedes remunen acá? Sí. ¿Con eso les ayudo a ustedes? ¿Con la cámara? Ajá. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Me siento así un poco... Triste... Porque no tenemos de qué comer. O sea, que ustedes son los que se dedican a la venta del maíz. Sí. ¿Se yerven del maíz? Ya, ¿cómo yo tengo que estar apartado? Sí. ¿Qué hacer? ¿Se siente te acalma? ¿No se está...? No se puede. No se tiene. ¿Sí? No. Triste ¿Por qué no tenemos con qué comer? No tienen con qué comer Espera que te voy a dar a tu boca ¿Por qué no tienen con qué comer? No tenemos pisto ¿No tienen pisto? No ¿Y cómo le hacen para comer a nosotros? A veces comemos tu tía Cosa ¿Tú tía Cosa? ¿Y tu mamita? ¿Dónde está? ¿Dónde anda tu mamita? ¿Dónde anda tu mamita? ¿Y anda trabajando? ¿Dónde está? ¿Se queda en su mano? ¿Estás bien delgada? ¿Estás bien delgada? ¿A ti cuánto no comes? Todos los días comen, pero no mucho ¿Cómo no entero no come mucho? ¿Es rara a la vez como no me tiene? ¿Ellos son sus poquitos? Ah, ya es tu mamita Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes, hermana ¿Cómo está mi hermana? Sí, hermana ¿Qué pasa? Me paré Mire, pues me caché aquí a sus nenes Que estaban vendiendo Estaban ahí con su Con su costalito Su guacalito Y pues ahorita La amiga Usted, hermana Que trae Una Un Unos bananitos ¿Verdad? Sí, claro Cuénteme, hermanita ¿Cómo están? Baje eso Porque aquí Aquí los vamos a entrevistar Ahorita Cuidado, mi hermana Ay, qué loca ¿Dónde andaba, mi hermana? Sí, aquí está el sol Ajá ¿Aquí ven? Sí, ahí es a la casa Ajá ¿Y dónde andaba? Ahorita Allá había un palmito Allá arriba Sí, allá andaba ¿Ah, el mil pastaba? No, el mil Allá arriba Un palmito Ajá Sí ¿Y qué andaban haciendo? Ah Y a huelta Ajá A ver Es un marido ¿Ese es su marido? Sí ¿Qué le bendiga, mi hermano? ¿Cuál es su nombre? Santiago Santiago ¿Cuál es su nombre, me dijo? Santiago Santiago ¿Santiago Santiago? Sí, Santiago ¿Cómo está, mi hermano? Por aquí Ya no mira Ya no mira Ya no mira, mi hermano Esta vez ya no mira Solo con un ojo Solo con un ojo Solo con una Este año ¿Cuántos años tiene? Tengo 78 78 años, mi hermano ¿A qué se dedica usted? Sí ¿A qué se dedica? ¿Qué hace? ¿Cómo así? Ya no ojo Ya no ojo Ah, ya no ojo Sí ¿A qué se dedica, mi hermano? Sí, nosotros Sí, luchas en nosotros Para todo Ella no está a la fin Ya no Ya no Ya no Ya no Se cayó el camino ¿Cuál es su mar? Ajá ¿Sí? Sí, pues ¿Sí? ¿Todos los días salen? No No, no salen Solo hoy Solo hoy ¿Solo hoy? Sí Ah, bueno Sí Pues aquí estaba Mi sobrina Y pues ya me platicaba Aquí Es que estaba muy triste Porque ya no se tiene Porque ya no se tiene Porque ya no se tiene No se tiene Hay personas Hay personas de buen corazón Que irán con el joven Nos ayudan bastante Entonces Tú eres una niña muy trabajadora Porque llevabas este costal con maíz Y lo ibas a vender Para conseguir algunos quetzalitos ¿Verdad? Pero ¿Qué le pedirías a esas personas? Le pediría una cama No nos veremos donde dormir ¿No tienes una cama? Solo tenemos dos Pero una ya está toda vieja Ya está vieja Ya está vieja ¿Qué le pedirías a esas personas que te están viendo? Yo le pediría Mi ropero Porque no tienen donde echar mi ropa No tenés donde echar tu boca ¿Qué le pedirías a esas personas De buen corazón Que te miran Y que te van a ver Hay miles de personas Que te van a ver En el campo Porque no tengan donde dormir No tenés en donde dormir Hermana Le estaba diciendo Yaya que estaba bien delgadita Entonces ella decía Que es porque a veces no comen Sí No comen Sí No hay comida ¿Qué te gustaría comer, nena? ¿Qué es lo que más deseas comer? ¿Qué es lo que tú miras a veces y deseas comer? Pollo ¿Pollo? Sí ¿Cuántos años tenés, nena? Once Once ¿Cuál es tu nombre? Victorina ¿Victorina? ¿Ya no estudiaste, nena? Sí, estoy estudiando ¿Qué estás estudiando? ¿Qué edad estás? Voy a entrar a quinto ¿Vas a entrar a quinto? Ah, bueno ¿Te gusta estudiar, nena? Sí Echale ganas al estudio, ¿viste? Echale muchas ganas Nena, ¿y todos los días salís a vender tu maíz? Sí ¿Todos los días salís a vender tu maíz? Hay unos, no ¿Hay unos? No Porque estoy enferma ¿Qué tenés? Me agarra fiebre Te agarra fiebre ¿Y por qué te agarra fiebre? Me agarra fiebre 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 Entonces, seguíle echando ganas Yo te felicito Yo te felicito que ahora Por estar ayudando a tus papitas ¿Qué le quisieras decir tú a tu mamita? Ahí, ¿cómo la ves? ¿Qué le quisieras decir a tu mamita? Si quisieras tú expresarte hacia ella ¿Qué le dirías a tu mamita? Que estamos luchando mucho Que estamos luchando mucho Pero todos estamos juntos Todos están juntos Todos están luchando ¿Y eso te hace sentir bien a ti, nena? Si Porque son una familia luchadora, ¿verdad? Y tu papito ya está muy grande, ma, nena Si ¿Qué piensas de tu papito, nena? Un día ya no va a estar con nosotros Porque es muy anciano Algún día ya no va a estar con ustedes Porque es muy anciano Pero les está enseñando a trabajar, nena ¿Verdad? Si Tienes que sentirte muy feliz De tener a tus papitos Que están dando todo por ti En una vista ¿Por qué no abrazan a su mamita? Abrazan a su mamita, nena Tienen unas hijas muy Muy luchadoras, hermano Muy luchadoras Echenle ganas Porque ustedes tienen que salir adelante